Se me condenó por asesinato cuando era una niña. He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años. Quiere saber quién cometió el delito. La gente quiere culpables. Si fue justo o no, no importa. No tiene esperanzas de ser puesta en libertad. Tengo esperanzas para pequeñas cosas, como tener mañana un desayuno mejor que el de hoy. Soy un médico que trabaja con la mente. La cuestión no es si es culpable o inocente. Yo soy su médico. Simplemente quiero saber qué es lo que puedes recordar. Esa parte de mi memoria la he perdido. Llegaremos al fondo de todo esto. Espero que de esta forma recobremos sus recuerdos. Dudo que quiera recobrarlos. Cuando cierro los ojos, recuerdo cada detalle de esa casa. Trabajo desde el alba hasta el crepúsculo. Con una señora dándome órdenes. Quiero que fríes el suelo. Estúpida y frega. Es extraño reflexionar que de todas las personas en esa casa, yo sería la única viva en cuestión de seis meses. ¿Ha desarrollado alguna teoría sobre su cordura? Podría tener amnesia, de verdad. O culpables y más. Estás rodeada de peligros en esta casa. Chris dijo que oyó hablar a su amiga muerta. Déjame entrar. Déjame... Entrar. Pensaban que usted podría encontrar respuestas. Desea tener conocimiento acerca de mí, doctor. Te devuelve una mirada espeluznante. Ese conocimiento adquirido cuando se toca a fondo. Usted quiere ir donde yo nunca puedo ir. ¿Cómo puedo ser un asesino? ¿Cómo 영상 son? ¿Cómo estáis? ¡O accusado por la gruta! ¿Cómo estáis en la debris? Este era un asesino abrimente. Sonido gli podemos revelar. ¿Care Acho que una tie have un ombro viajina? Gracias.